Alianza Lima se viene preparando para una temporada en donde tendrá que demostrar más de lo habitual. Luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo fallara a favor del equipo victoriano para su permanencia en la Primera División del Fútbol Peruano, los blanqueazules se vienen reforzando en lo deportivo con el fin de revertir la imagen mostrada en el 2020 y devolver tanto a la hinchada como al club todas las alegrías y triunfos posibles. Y sin duda, el fichaje estrella ha sido el de Jefferson Parfán. El regreso de la foquita al club de sus amores se produce luego de un paso por diversos equipos internacionales como el PSV de Países Bajos, el Schalke 04 de Alemania y el Lokomotiv Moscú de Rusia. Pero si Jefferson vuelve al fútbol peruano luego de 17 temporadas, en los últimos 15 años fueron varios los jugadores nacionales que decidieron regresar al balompié nacional para cerrar su carrera profesional. Uno de ellos fue el caso de Juan Manuel Vargas, quien volvió a universitario de deportes en 2017 luego de su paso por Catania, Fiorentina y Génoa en Italia como también Real Betis de España. Alberto Rodríguez hizo lo propio en 2016, cuando llegó a Melgar luego de mostrar su juego en el Sporting Braga, Sporting Lisboa y Río Ave de Portugal. Andrés Mendoza regresó al fútbol nacional en 2013 para reforzar a Pacífico luego de una carrera europea en el Brujas de Bélgica, Metalur Dones de Ucrania, Olympique Marsella de Francia, Dynamo Moscú de Rusia, Estiaba Bucarest de Rumania y Diyarbakir Sport de Turquía. Santiago Acaciete reforzó a Cienciano en 2012, luego de su gran paso por el Almería de España. Nolberto Solano en 2009 llegó a universitario para salir campeón luego de una carrera europea en el Newcastle, West Ham y Aston Villa de Inglaterra, como también lo hizo en el Larissa de Grecia. Pero la vuelta de Farfán a Matute ha implicado que el valor de mercado del también jugador de la selección peruana varíe a lo largo de los años, quien emigró de Alianza Lima en 2004 hacia el extranjero. Según datos del portal Transfermarkt, hace 17 años fue vendido al PSB por un valor aproximado de 1.7 millones de dólares, cuando apenas tenía 19 años. Tras cumplir 22, su cotización se elevó hasta los 17.2 millones de dólares. En el 2009, con 24 años, pasaría a jugar a la Bundesliga en el Schalke 04. Su pase cerró por 14.2 millones de dólares aproximadamente. En el referido club alemán, alcanzó la cúspide de su valor de mercado al llegar a ofertarse hasta los 21.4 millones de dólares con 29 años. En el 2015, pasaría a formar parte de las filas del Al Jazeera Club de los Emiratos Árabes Unidos, por un valor de 8.3 millones de dólares. Dos años después, se integraría el locomotivo de Rusia por 3.2 millones de dólares. El valor de mercado de Farfán descendió en dicho club hasta el 2020, último año al que pertenecía un equipo deportivo. Actualmente, el ídolo blanque azul vale alrededor de 595 mil dólares. Y espera esta temporada mejorar la situación de Alianza Lima.